Fayer batallas de rap, especial de navidad, por un lado Shrek y por el otro Ebenezer Scrooge, comience El señor que más odia la navidad viene para adivinarla, mi oponente picoro engordado solo con cara larga Para venir a batallar debes de poner más empeño, mientras tu cargas princesa yo cargo mucho dinero Tus mejores amigos son un gato y un burrito, y de tu esposa que decir la dejas igual de fia que tu La navidad es una de las épocas que yo no aguanto, no podrás con un anciano que tiene sus años y buena salud De tantas personas eres al que menos soporto, en esta batalla serás tu el que este dentro del ataúd Regalos no recibirán, niños malos llenan las listas, navidad, navidad, esa canción no la escucharán más A ver señor de la era prehistórica, sabes quien ganará, la respuesta es lógica Eres el viejo más tacaño que he visto, y cajita de esa pijama que te ve es muy ridículo No te metas con mis amigos y con mi esposa, si te das cuenta tu cara es la más asquerosa Hoy te visitarán tres espíritus de la noche, te dirán que ha sido malo todas las navidades Pobre trabajador le pagas solo dos dólares, si que eres de los peores pero no te guarda rencores Mientras todos sabemos que no das dinero a los pobres, oirás como mis primas se escuchan genial en los altavoces Enseñaré como Sarin a una navidad, quitarles a las personas y desearles todo mal Monstruo subnormal, me insultas por mi edad, tú solo eres un dibujo, yo soy real En este evento te destruiré sin piedad, me daría más la talla el enano de Farquaad Prefiero quedarme solo de ti, ya me he cantado, dejaré que se encargue de ti mi joven trabajador No me has hecho enojar, sacaré todo mi potencial, hoy será el día que te vayas a jubilar De mi ser no te ha importado la muerte de tu amigo, soy el único que se animó a quererte enfrentar Ya me voy que solo pierdo el tiempo contigo, todas estas palabras te van a costar viejo copia de maldad Se acabó la fusión, es que falleció aquí, colorín colorado, este cuento llegó a su fin Ho, 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 ¿quién diablos eres tú? Soy el gran personaje representativo de la navidad, ¿qué es lo que quieres hacer? Enseñarles el valor de la amistad y el amor en esta época A ver, muéstranos Bueno, se los demostraré, para que puedan apreciar mi mes de amor y felicidad Yo soy Santa Claus, conocido como Papá Noel, les enseñaré las maravillas que no han podido tener Esta fecha es para estar con sus seres queridos, familiares conocidos y también con sus amigos Todos con una sonrisa debemos de dar regalos, damos los saludos y abrazos de los humanos Yo iré por mi sobrino y yo por mi esposa Fiona, listos, preparados, juntos cantemos Navidad, navidad es una fecha especial, los en esta fecha todos se cumplirán Solo debemos juntar a la familia para este día empezar Hoy unidos en diciembre juntos cantemos Navidad, navidad igual a las familias unidas Concéntense en el jefe de venir a pelear Vamos a celebrar juntos en este lugar Fire Rap les desea a todos feliz navidad ¿Quién triunfa? ¿Quiénes siguen? Ustedes lo deciden Fire, feliz navidad Batallas de rap ¿Quién triunfa? ¿Quién turista es preparado por la vida? Veneうん cuando se trae a todo mi vida Un placer ¿Quién turista es preparado por tu membro? Tal Heligas ¡Gracias!